devolución de compras online que hay detrás de este negocio en los últimos 10 años el volumen de comercio electrónico ha aumentado más de un 400% en ese sentido en torno al 30% más o menos de todas las compras en línea se devuelven y las empresas implicadas han empezado a utilizar otras vías para solucionar estas restituciones así que si te interesa lo que estoy contando no te olvides el vídeo porque empezamos ya mismo por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer qué tal señores y señores bienvenidos un día más al canal de infocomputer vuestra tienda favorita de ordenadores recondicionados y pc gaming donde podéis encontrar infinidad de productos informáticos de todo tipo colores tamaños y como siempre al mejor precio del mercado y no no es broma en cualquier caso no dejéis de echarle un ojo a la web y al otro de al botón de suscribirse aquí debajo si dale las ventas por internet nos están volviendo locos a todos entre los cuales me incluyo pero habéis pensado qué pasa con los productos que en algunas ocasiones devolvemos qué pasa con ellos se vuelven a se vuelven a vender se tiran vamos a ver como ya he dicho antes las empresas están empezando a utilizar otras vías para solucionar todos estos productos que en el momento de la venta han sido nuevos pero que una vez ya los hemos abierto y por lo que sea no nos han gustado o no han funcionado ya no lo son porque lógicamente todo eso es dinero ese móvil esa pantalla ese teclado siga valiendo dinero pero que hace el corte inglés que hace pc com bonentes que hace amazon buena pregunta pues por ejemplo lo que se conoce como reventa de palets una vez devuelto el producto aquellos que no se pueden volver a poner a la venta se venden por un canal secundario se subastan enormes palets llenos de cajas que se compran como lotes en plataformas como amazon returns o direct liquidation en esta web se hace una descripción genérica del tipo de producto que hay en los palets ya sea ropa electrodomésticos juguetes o cualquier cosa y se someten a una subasta en la que el comprador ya sea una empresa o un particular que ofrece la puja más alta recibe el lote en casa y ni la empresa que vende ni el primer vendedor ya sea amazon walmart por ejemplo se hacen cargo ni del estado de los productos ni de su originalidad en muchos casos es casi una ganga o también lógicamente una compra ciega porque no sabes realmente lo que estás comprando otra de las vías es que el cliente reciba su reembolso o sea su dinero de vuelta pero sin tener que realizar la devolución del artículo es decir que le permiten quedárselo amazon o walmart lo están llevando a cabo a la práctica para no tener que asumir los costes de transporte y de logística para que os deis cuenta de cómo es amazon que prefiere devolverte el dinero y que te quedes con el producto que tener que ir a por él y asumir todo esa gestión pero esto es una gracia que no jode de amazon en absoluto de hecho les hace quedar de lujo realmente fastidia a la empresa pequeñas que ha vendido ese producto y se queda sin dinero y sin artículo de vuelta o sea un flipe igual para cacharros y chorradas de al express pues no es tan importante pero me generaron nosotros infocomputer un ordenador de 500 euros que amazon dice al cliente no no quédatelo y devolvemos el dinero estamos locos o qué claro amazon lógicamente queda como dios sí sí de la a la zeta estamos con el cliente pero qué pasa con las empresas que venden en amazon que hacemos con ellas pierden el dinero se arruinan o estamos locos sobre las políticas de devoluciones gratuitas hechas sin ningún tipo de criterio estas suponen un elevado coste tanto para las empresas de comercio electrónico como para el medio ambiente pero esto parece algo difícil de cambiar por los usuarios ya naturalizado lo de comprar sin gastos de devolución de hecho según el observatorio cdl en 2021 pagar por hacer una evolución se considera el segundo aspecto más negativo de la compra en línea amazon por su parte ya ha empezado a eliminar cuentas de usuarios que hacen muchas devoluciones una forma de educar el consumo y de sanear la cartera de clientes cosa que igual va a ir marcando el camino para que las demás grandes superficies y quitarnos a todos un poco la tontería de buh no me mora o no es como esperaba lo devuelvo me parece estupendo pero amigo hay que leer las cosas antes de comprarlas y sobre todo informarse muy bien de lo que vamos a comprar bueno señores espero que os haya resultado interesante el vídeo así que no dejéis de suscribiros al canal aquí debajo en los comentarios puede comentarme alguna anécdota buena o mala que se haya pasado en este tema feel free para escribir lo que queráis y nos vemos más pronto que tarde hasta luego